El informativo Insignia Colombia le entregó esta semana a Brasil dos de las cuatro patrulleras de río construidas por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial Cotecmar. A propósito de Cotecmar les presentamos otra de sus embarcaciones estrella, la patrullera de zona económica exclusiva, ARC 20 de Julio. La serie de embarcaciones multipropósitos construidas, probadas en combate y puestas en servicio por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial Cotecmar se complementa con el buque patrullero de zona económica exclusiva OPB. Esta nave resiste más de 800 horas de cabotaje bajo circunstancias de riesgo variable con capacidad para albergar una tripulación de 30 personas. El buque patrullero de zona económica exclusiva OPB obtuvo clasificación Germany Sherloy, lo que certifica sus altos estándares de calidad en seguridad, un excelente desarrollo de todo tipo de operaciones de interdicción marítima de paz, ayuda humanitaria y protección al medio ambiente. Despliegue, aforo, resistencia y respaldo convierten al buque patrullero de zona económica exclusiva OPB en un bastión indispensable para momentos de calma y crisis. El informativo Insignia